Nosotros siempre a principio de año invitamos a los aspirantes a cantar en un coro, que se acerquen porque siempre hay voces buenas, siempre hay talentos naturales, siempre hay voces preciosas dando vueltas por ahí, por la comunidad y bueno, es una linda oportunidad para incorporar algunas voces en el coro. Están abiertas las inscripciones en todas las cuerdas, aunque estoy especialmente interesada en tenores y bajos. Bueno, justamente destacar eso, si bien te ha puesto el objetivo en uno en particular, ¿está buscando para todas las cuerdas, que no es menor? Sí, para todas las cuerdas, sí, me gustaría escuchar a todos, hombres y mujeres, hay gente que tiene, digamos, el requisito es tener una voz sana y afinada, tener buena memoria musical para poder aprenderse el repertorio, por supuesto, ser responsable, esto es un trabajo de grupos, entonces hay que cumplir con los ensayos y con los conciertos, pero bueno, nos preparamos para una temporada especial, porque este año el coro Beruti van a ser 50 años que lo estoy dirigiendo, entonces estamos con algunas actividades previstas muy interesantes y sobre todo con un repertorio muy lindo y quisiera que nos presentemos en las mejores condiciones. ¿Alguno de los requisitos mencionabas en cuanto a las edades y demás y otras cuestiones a tener en cuenta? Bueno, óptimamente sería entre 18 y 55 años, pero en el caso de la voz cantada es algo muy difícil de delimitar, porque hay gente que ha seguido cantando hasta muy avanzada edad y ha tenido su voz muy sana, o sea, lo mejor es romper ese temor y acercarse para que yo los escuche. Bien, bueno, ¿cómo tienen que hacer justamente para poderse ponerse en contacto y probarse? Sí, yo voy a hacer una prueba de voces el próximo lunes 6 a las 21 y 30 horas en el Salón de Actos del Club Sirio Libanés, ahí en pleno centro, así que simplemente presentarse, si tienen algún tema preparado que les guste, de folclore, de tango, de música clásica, a veces hay gente que canta espontáneamente, bueno, repasarlo un poco para venir a cantar y si no, yo les hago una prueba para conocer su voz. Por último, por cualquier inquietud que tengan, ¿cómo contactar los teléfonos, redes sociales? Sí, por supuesto, en las redes sociales nosotros tenemos nuestro Instagram, que es el coro Beruti, sino también en mi Facebook, que está bajo mi nombre, María Elina Mayorga, o también con el coro Arturo Beruti, y bueno, si no, con mi celular, que es 264-452-5301. Yo contesto todos los mensajes. Yo contesto todos los mensajes.